El estadio El Arcángel acoge a partir de las 8 menos cuarto de esta tarde un amistoso entre las selecciones de España y Alemania Sub-21, en la que será la reedición de la final de los dos últimos europeos de esta categoría. La selección Sub-21 vuelve a Córdoba. Lo hace después de ganar hace un año y un mes a Albania por tres goles a cero en partido clasificatorio para el campeonato de Europa disputado en Italia el pasado verano. Torneo que acabó ganando el combinado dirigido por Luis de la Fuente. El seleccionador además tiene muy buenos recuerdos de esa cita disputada el 6 de septiembre del año pasado en el Estadio Blanquiverde. Debuté aquí como seleccionado Sub-21 y los recuerdos son extraordinarios. Conseguimos la clasificación del europeo. Además un ambiente fantástico. Córdoba es un escenario ideal para jugar cualquier tipo de partido de fútbol. Y más un partido de estas características que tenemos que afrontar mañana. Y bueno pues simplemente reiterar mi emoción, mi alegría y bueno pues deseoso ya de estar mañana en el terreno de juego y poder disfrutar del ambiente que seguro que va a ser extraordinario. La expectación que ha generado el partido en la ciudad es máxima ya que se espera una gran entrada de público en las gradas del Estadio El Arcángel para ver de cerca. A futbolistas como Cucurela, Dani Olmo, Ferran Torres, Dani Martín o Andrés Martín. Sin duda la gran sensación de los elegidos por Luis de la Fuente para esta concentración por su pasado blanquiverde. Por cierto, del que sigue muy pendiente. Sí, al final todo jugador aspira a lo máximo. Yo creo que es bonito pasar de segunda B a segunda y estar en la selección sub-21 y lo que te he dicho es muy bonito de mi parte. He visto este último partido contra el Cádiz B que he metido ahí en el descuento Miguelito y bueno muy contento por ello y desearle toda suerte al mundo. Un amistoso de altura para medir el nivel competitivo de la nueva selección sub-21. Y por qué no, para soñar con que Córdoba pida a Gritos Hoy que venga pronto la absoluta.